Al volver Después de un año entero de haber deseado este momento Quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento Para ver si con el tiempo no has olvidado esa promesa De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza Cantamos guayaquileña linda flor De los jardines la más bonita por ser morena Guayaquileña Con mi canción también te dejo el corazón Al volver Después de un año entero de haber deseado este momento Quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento Para ver si con el tiempo no has olvidado esa promesa De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza Guayaquileña linda florcita de primavera De los jardines la más bonita por ser morena Guayaquileña te entrego toda mi vida entera Con mi canción también te dejo Mi corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Viva Guayaquil!